Empecé a guardar cosas, cosas y cosas y no terminaba más. ¿Para qué trajiste esas revistas a Buenos Aires? Bueno, son mis fotonovelas de amor. Esa es la de mi abuela y no voy a ningún lado sin ellas. ¿Pero ustedes de dónde se conocen? Nosotros nos conocemos desde que éramos bien chiquitas. Pero, ¿cómo se conocen? Y éramos vecinas. ¿Vecinas de dónde? Pará, nena, cortala, ¿no? Tú no te metas, es una charla de chicas. Sí, charla de chicas, pero parecés un detective. ¿Y a qué te importa? Perdónala, pero me di a nábala, chica. Tiene harta, todo el tiempo peleando. ¿Querés que te cuente un secreto? ¿Qué secreto? Cuando un chico te pelea tanto es porque gusta de vos. ¿Cómo le vas a decir eso? Es verdad, Solé, no falla. ¿O no te acordás cuando empezó tu historia? ¿Así que Mateo gusta de mí? ¡Esa Josefita no me la banco más! ¡Josefina, nene! ¡Josefita, Josefina, lo mismo! A ver, ¿qué te hizo ahora? ¡Nada, pero es removible! Se mueve para acá, para allá, me tiene recansado. ¿No sabés dónde está mi pelota? ¿Qué, la nábala? Sí, la nueva, la nueva. Acá está. Toma. Gracias, Marlena. ¿Qué haces, nena? ¡Trae que... ¡Mamá! ¿Qué? ¡Luca, vamos a jugar un picadito! No, no, Mateo, anda vos. Está preocupado por lo de tu hermanita, ¿no? No, pero anda vos, ¿eh? No tengo ganas. Bueno, dale, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!